Oh, una noche más, ya que no está, a pesar de tantas cosas buenas, aún me siento muy mal, y todo se complica, y si me hace más duro verle sentido a la vida, ¿quién diría que para unos es fácil seguir después de perder, pero por qué para nosotros se nos complica tanto? Oh, me estás escuchando, soy tu depresión, soy lo que te atormenta de día, lo que no te deja dormir de noche, soy tu falta de apetito, y todo porque no sabes cómo continuar, y no es tu culpa, la vida no viene con un manual, ni mucho menos con un minuto de tráiler para conocer una persona, así sería más fácil evitar ser lastimados, fuimos ingenuos, y creímos en los demás, y mira cómo terminamos, con el corazón hecho pedazos, y la vida hecha tristes, y las personas que te lastimaron, se fueron, y ahora son felices con alguien más, y lo más irónico, es que tú estás en este momento en un rincón de tu cuarto, sintiéndote fatal, cuando lo único que hiciste fue confiar, y eres tú el que paga los platos rotos, y lo más triste, es que en compañía te sientes solo, y cuando estás en casa, quieres salir, y cuando al fin sales, solo quieres volver a casa, ¿A dónde se supone que debemos ir cuando queremos estar en ningún lado? ¿Qué se supone que debemos hacer? La verdad, no lo sé, solo sé que hemos tocado fondo, y no quiero nada más. Ya basta, soy tu conciencia, sácate de eso, no escuches nada, sé que es duro, pero no lograrás nada lamentándote por algo que no hiciste, ¿quieres seguir? Pues enfócate en tus defectos, y cámbialos, demuestra de qué estás hecho, y no desistas, yo estaré aquí, como siempre, y en el camino verás el sol, y la vida tendrá sentido de nuevo, aunque ahora no lo veas, poco a poco lo verás, ánimo.